Son las 23 horas con 20 minutos. En febrero podría estar despejada la plaza de armas Arturo Prat de Talcahuano para proceder a la completa renovación del espacio público que no sufre cambios desde la década de los años 60. El mercado improvisado post terremoto que está emplazado en la plaza debiera desaparecer dentro de tres meses. Así lo dio a conocer el alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, quien explicó que actualmente solo un banco permanece en los contenedores improvisados en la plaza Arturo Prat. En el lugar continúan los pequeños comerciantes del mercado histórico que resultaron damnificados post terremoto y tsunami, los que permanecerán en la plaza hasta la construcción del mercado provisorio que debiera concluir en diciembre. Queda Banco París que está pronto a inaugurar allá en Covadonga con Colón. Eso ya está prácticamente listo. Es el único, diría yo, de la tienda grande que queda acá. El resto son pequeños comerciantes que están a la espera de la construcción del mercado de carácter transitorio en el sector de Blanco Encalada, que es lo que esperamos nosotros se desarrolle en el plazo que se comprometió, es decir, tres meses. Son 140 los locatarios que recibirá el mercado provisorio, que será reemplazado dentro de dos años por un mercado definitivo en calle Blanco Encalada. Zavedra dio a conocer además que existe un proyecto para renovar por completo la actual plaza de armas, cuyo costo total es de 750 millones de pesos, 180 de los cuales ya están comprometidos por el municipio a la espera del nuevo presupuesto presidencial, que se discutirá en noviembre para el aporte desde el nivel central del resto de los recursos. El año 1964 fue la última vez que se intervino la plaza de Talcahuano. Hoy día tiene problemas de piso, hay árboles que ya cumplieron su vida útil, hay que recordar que hubo un incendio el fin de año pasado que quemó algunos, tenemos problemas con baños públicos, problemas de acceso a personas con capacidades diferentes, la ubicación de los bancos, es decir, hay una remodelación completa de la plaza, un proyecto que se hizo con participación ciudadana. Cabe recordar que tras el terremoto las autoridades de la ciudad puerto permitieron dar continuidad al comercio local en la plaza Arturo Prat, donde fue instalada una carpa para acoger a los comerciantes y servicios de atención a público.